... Seguimos con el diario del lunes y en esta oportunidad hablamos de economía. Después de la aprobación de la ley Bases, la semana anterior sobre el cierre de la semana, el Ministro de Economía, el titular del Central, convocaron a una conferencia de prensa. Todos dijeron, ¿qué viene ahora? Bueno, ¿qué viene ahora? Hubo un anuncio puntual sobre lo que va a ser a partir de este momento la economía que viene después de la aprobación de la ley Bases. Sí, exactamente, eso fue el viernes. Ya en la jornada de ayer, a la noche en redes sociales, se hablaba de que los mercados tal vez no iban a reaccionar de la manera al menos que el gobierno pretendía, que después de la aprobación de la ley Bases, una disparada de los bonos, de las acciones. Bueno, sucedió todo lo contrario. El dólar en Córdoba se cotizó a 1.430, cerró en 1.420, el riesgo país llegó a 1.500 puntos. Claramente el mercado está inquieto, el mercado no termina de comprar algunas cuestiones. ¿No hay confianza? No hay confianza en el gobierno de Milay, lo podemos hablar con nuestra invitada, pero hoy fue un mazazo del mercado a las expectativas que tenía el gobierno. Bueno, vamos a presentar a la economista Gisela Beritier, quien nos acompaña aquí en los estudios de Canal 10. Gisela, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo hay que tomar, vos que sos una persona entendida, esta reacción que ha tenido en día lunes, el mercado, el dólar, los bonos, respecto a este anuncio de Caputo sobre la nueva etapa del gobierno de Milay? Bueno, yo creo que aprobada la ley de bases, que era algo que incluso ya se descontaba, el mercado en realidad cuando pasó del Senado de nuevo diputado ya descontaba su aprobación con alguna que otra, digamos, medida, pero en definitiva el paquete fiscal y con todas las medidas que incluía ya lo había tomado positivamente en su momento. Pero desde ese momento a la fecha empezaron a haber otras luces rojas y que tiene que ver con el tema de la acumulación de reservas, ¿no? Es una cosecha que no fue tan buena, la acumulación de reservas empezó a ser cada vez menor y sin un panorama cierto de cuándo va a ser la apertura del cepo, ¿no? Entonces ahora la duda es, con una ley de bases, con un régimen de inversiones, con flexibilización laboral, con un paquete fiscal, ya con varias herramientas, el tema es que si sigue habiendo un cepo tan rígido como el que hay, muy difícilmente, bueno, se pueda salir adelante, ¿no? Incluso con un dólar a un 2% de un crawling peg, en donde están muy arraigados con que no van a devaluar un fondo monetario que, aunque ellos lo niegan, pide devaluar, ¿no? Como para recuperar competitividad. El tema es que para salir del cepo se necesitan por lo menos 15.000 millones de dólares más y hoy no hay un horizonte donde salga, ¿no? Tenemos las reservas que no se acumularon, dólares que no entraron y un déficit fiscal que tampoco se observa como muy consistente su mantenimiento, ¿no? Entonces allí esos tres factores son los que están influyendo hoy. Gisela, una consulta, ¿por qué después de esa cumbre económica que hubo a fines de la semana pasada entre el presidente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, se habló de que se iba de un déficit cero a una emisión cero? ¿Qué significa y qué consecuencias puede tener en la economía? Bueno, la realidad es que la emisión monetaria siguió existiendo, ¿no? Básicamente porque si bien se cortó el financiamiento a través del déficit fiscal con la emisión monetaria, sí quedó la emisión endógena, que tiene que ver con la emisión que se generaba para los intereses para pagar las Lelix. En el día de hoy ya Caputo se sentó con los bancos para ver cómo va a desarmar las bolas de las Lelix, viendo el tema de los puts, que son los seguros justamente que tienen las Lelix alrededor y después también cambiarlo por un bono del Estado, ¿no? Entonces creo que también parte de esta incertidumbre tiene que ver con eso de cómo se desarma ese déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central. Entonces, eliminando eso, lo que se busca es que el único canal de emisión monetaria sea porque la economía incorpora dólares, ¿no? Entonces, en esta transición es el esquema que se plantea para decir, bueno, se va a lograr un esquema en donde se puede equilibrar la moneda para poder ir hacia una canasta de monedas. El tema es que si no se logra un colchón de reservas sostenibles, no se puede ir ni a una canasta de dólares y mucho menos levantar el cepo, ¿no? Entonces eso es lo que hoy está viendo el mercado y con declaraciones tanto de Milei como de Caputo de que no se van a apurar en levantar el cepo, que no tiene un horizonte de cuándo lo van a hacer. En su momento, bueno, había recomendaciones de levantarlo al estilo ensayo y error cuando la brecha era muy, muy chiquita, pero ahora con este nerviosismo ya se complica, ¿no? Ahora, discúlpame, por ahí la gente se pregunta, porque lo escuchan decir al presidente que no va a haber devaluación, pero de repente tenemos el dólar superando los 1.400 pesos. ¿Esto en la práctica no es una suerte de devaluación? Bueno, es lo mismo que pasaba antes, ¿no? Que en definitiva estos dólares que son tan marginales no tienen poder en lo que es la economía en general. Las importaciones y las exportaciones se mueven, y el gran volumen de dinero se mueven por el dólar oficial que tiene un 2% de crawling peg de devaluación. Esto es un dólar muy marginal que no influye en, digamos, en esa estructura económica, pero sí influye en las expectativas, ¿no? O se trasladan los precios. Exactamente. Influyen las expectativas en las expectativas inflacionarias y, por lo tanto, se trasladan los precios. Si a eso le sumamos que hoy subió la nafta y luego se liberó la telefonía, se liberó internet, bueno, si bien en junio posiblemente las prepagas también, en junio posiblemente la inflación quede aún más baja, pero ya empiezan a aparecer otros números que también hacen dudar con respecto a este ritmo de desinflación. Y hoy la desinflación está porque la economía está parada. Yo creo que el gran desafío va a ser cuando la economía se empiece a reactivar, si estas expectativas inflacionarias realmente están ancladas o no. Ahí va a estar dada la real situación, ¿no? ¿Y cuál es, Gisela, la expectativa que tenés, de acuerdo a lo que has visto en estos 6 meses de gobierno, en esto de ir adquiriendo algunas herramientas para liberar el cepo? Más allá de lo que vos dijiste recién de que se van a tomar su tiempo y que hacen falta 15.000 millones de dólares y todo lo demás. ¿Ves que el gobierno se meta de lleno en eso como para empezar a solucionarlo? ¿O crees en lo que han dicho que se van a tomar el tiempo? Bueno, hoy en realidad hay una carrera para ver de dónde se pueden sacar dólares lo más rápido posible, ¿no? No se pudieron obtener los dólares de la cosecha. Luego también el FMI no va a prestar más de lo que da. Hay intentos por establecer conexiones con el Banco de Basilea y el Banco Central Europeo para ver si pueden sacar dólares de allí. Creo que otras fuentes están aprobadas justamente con la ley de bases, como tienen que ver con el blanqueo, las privatizaciones si se quieren, y también, bueno, algo del régimen de grandes inversiones pueden llegar a ser fuentes, que se obtengan dólares. Entonces, el tema es que hoy, con esta brecha tan grande, es muy difícil hacer esta estrategia de ensayo y error, ¿no? Estrategia que, en realidad, pensada por sectores, decir, bueno, a ver, vamos a liberar el CEPO en tal sector e ir viendo cómo reaccionan diferentes entornos y controlando la situación, hubiera sido lo ideal, ¿no? Hoy por hoy, ya con esta incertidumbre, conviene tener el CEPO por lo menos hasta que se recauden los dólares necesarios, ¿no? Yo creo que hoy ese es el desafío. ¿Perdón, hoy? Es el desafío, buscar justamente las reservas para fortalecer las reservas. ¿Y ves gestión? Bien, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque yo creo que estamos en un proceso de transición, ¿no? Donde justamente lo que se está viendo es cómo se va a un ritmo de desinflación más rápido. Yo estoy planteando que el gran problema hoy es mantener las reservas, pero el gobierno no lo interpreta así. El gobierno interpreta que hoy el gran problema es la inflación, con lo cual va a seguir mantiendo el CEPO y va a ser lo imposible para llegar a la desinflación. Ya lo hablamos en un anterior programa con ustedes, que en realidad la gran bandera de Javier Milei era ser el presidente que es recordado por haber bajado la gran inflación en la Argentina. ¿Pero se puede mantener contenida la inflación? Hoy, mientras la economía esté como está, se mantiene. Por la recesión, digamos, se mantiene. Por la recesión. Empiezan a aparecer estos fantasmas, como el dólar alterado y demás, que puede llegar a complicar. Pero siempre y cuando no haya liquidez en la economía, de algún modo u otro, se mantiene, ¿no? Pero el tema es que cuando empiece a haber dinero líquido en la economía, ese dinero naturalmente va a ir al dólar, ¿no? Y ahí se empieza a complicar. Y ahí el gobierno va a tener que decodificar, porque en esto de cuál es la prioridad de bajar la inflación, en las últimas encuestas que recibimos la semana pasada, la principal preocupación de la gente ya pasa a ser la pobreza. En segundo lugar aparece la inflación. Con lo cual ya ahí tendría que recibir el mensaje del gobierno de manera directa, ¿no? Y, bueno, creo que es permanente esta medición del hartazgo social, ¿no? Y la realidad es que la Universidad Torcuato de Itela hace informes mensuales con respecto a cómo va evolucionando. Tiene un método específico, pero va midiendo cómo va evolucionando la inflación. Y la semana pasada publicó el dato que la pobreza, la semana pasada publicó el dato que el 55% de la población hoy está bajo la línea de pobreza, producto de la gran pérdida de poder adquisitivo que hubo en estos últimos seis meses, ¿no? Estamos hablando de 20 millones de personas que están reflejadas en la encuesta que vos decís, Jorge. ¿Hay algo para tener esperanza? Justo hoy estamos comenzando el segundo semestre, ¿no? Que se popularizó hace años. Hay que llegar al segundo semestre. Bueno, allí yo creo que lo principal es ver cómo se manejan las variables con respecto a distintas negociaciones, ¿no? Bueno, ya hoy con una ley de bases aprobada, que era la gran parada de mi ley, mi ley esperaba que esa ley de bases fuera aprobada en un mes y por eso hablaba de la recuperación en B corta. Esa B corta, hoy sí podemos decir que está siendo una U, una L, una pipa de Nike, pero de ninguna manera una B corta. Con lo cual, sí es necesario que por lo menos algunos sectores productivos se empiecen a reactivar, ¿no? Porque la rentabilidad empresarial hoy está muy comprometida y eso es lo que preocupa, ¿no? Bueno, es la gran pregunta y sobre todo cuando estamos observando que algunos informes dan cuenta que el deterioro de la clase media, que está lentamente desapareciendo, y que es la clase que me parece que a veces fomentaba el consumo, el consumo que hoy no existe. Viene un poco de la mano de lo que preguntaba María Ester, ¿no? El tema de una esperanza para la gente. Bueno, la verdad que sí. Este año no va a haber esa esperanza, porque este año vamos a terminar en recesión, ¿no? Este año no. No. Y esto lo dicen todos los indicadores internos y externos, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás, que vamos a terminar en una recesión bastante pronunciada, de 3.5 a 5 puntos, dependiendo de qué organismo internacional uno mire, ¿no? Con lo cual, este año de esta inflación, pero bueno, hay que decir que Javier Milei lo dijo, que iba a ser un año muy difícil y ese año difícil se va a mantener, ¿no? Las proyecciones es que si se logran acumular los dólares necesarios, ¿no? Para salir del cepo, empiece a surgir justamente un ciclo virtuoso que haga que el año que viene la economía pueda empezar a crecer, una economía en donde retirado el sector público de la actividad económica, necesita que un sector privado sí o sí empiece a funcionar, pero el sector privado necesita certidumbre. Y con el cepo es muy difícil. ¿Será el campo que hoy por hoy no está liquidando lo que se espera que liquide? Viene como muy retrasado, me parece que está esperando alguna cotización mayor de los granos a nivel internacional que no se está dando. ¿Será el campo ese sector? El campo no liquidó lo que tenía que liquidar, ¿no? Y de hecho, cuando uno habla con distintos productores, lo que están haciendo es liquidar solamente para mantener el ciclo operativo y luego guardándolo para cuando haya un dólar más competitivo. Luego de eso, la verdad que la ley de bases tiene que reglamentarse, ¿no? Y hablo del régimen de grandes inversiones también, donde hay otras fuentes de recaudación de divisas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver, bueno, con el sector agropecuario, minería. Y, bueno, y ver qué terminan acordando con Elon Musk y Mark Zuckerberg para ver si efectivamente vienen a invertir en la Argentina, ¿no? Corrido el sector público, el sector privado tiene que reaccionar, el sector privado lleva más tiempo porque busca certidumbre y el CEPO es una de esas certidumbres, ¿no? Con lo cual, mientras esté existiendo, va a ser más lenta la recuperación. Bien, Gisela, muchísimas gracias. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa en instantes en Con el Diario del Lunes. Hablamos, volvemos a hablar un poco de política. Pasó Gisela Beritier aquí en Con el Diario del Lunes. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.